Hola mis cuerditos, deseo que tengan un día esplendoroso. Miren, me da un poquito de curiosidad el que. El mago y 8C nos manda la misma carta, el loco, y les hace un comentario. Momento a momento y a cada paso el loco deja atrás el pasado. No lleva más que pureza, inocencia, confianza, simbolizada por la rosa blanca que tiene en la mano. Su traje lleva los colores de los cuatro elementos del tarot, indicando que él está en armonía con todo lo que le rodea. Su intusión funciona al máximo. En este momento el loco tiene el apoyo del universo para dar su salto hacia lo desconocido. Las aventuras le esperan en el río de la vida. Esta carta indica que si confías en tu intuición, mi cuerdito, ahora mismo en tu sensación de estar en lo cierto respecto a las cosas, no puedes equivocarte. Tus acciones quizás les parezcan locas a otros, incluso a ti mismo. Si lo intentas analizar con tu mente racional, pero el cero sitio que ocupa el loco es el número sin números, en donde las guías son la confianza y la inocencia, no el asepticismo y las experiencias del pasado. Si te ha gustado este mensaje de Osho, por favor comparte, me ayudas muchísimo para el canal. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Dúnker del Cuervo. Dúnker. ¡Suscríbete al canal!